La experiencia del proceso de paz cumplido en la República del Salvador, que llevó al fin del conflicto con un acuerdo firmado en México el 16 de enero de 1992, será expuesta en la noche de hoy en Cali por el embajador de ese país en Colombia, Marcos Gregorio Sánchez, en desarrollo del primer foro internacional sobre el posconflicto que se cumplirá en el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Libre a las 7 de la noche. Tenemos dos grandes invitados que son el embajador del Salvador y el primer ministro del Salvador para que nos den una ilustración sobre cómo ha sido el desarrollo del posconflicto y qué avances y qué contras tuvieron ellos para afrontar esta situación en su país y darnos un ejemplo de lo que podríamos tomar para nosotros aplicar en el momento de que se firme el Tratado de la Habana. En el foro de hoy, organizado por el colectivo universitario Agenda de Paz y Posconflicto que integran directivos docentes y estudiantes de la Universidad Libre, se hará la presentación de la revista Cuadernos de Paz. Los Cuadernos de la Paz surgen de una iniciativa del colectivo de docentes y estudiantes con la finalidad de hacer pública las reflexiones, análisis y todo tipo de propuestas que puede girar en torno a la iniciativa de paz o de la resolución del conflicto armando en Colombia. Estudiantes y docentes creen en el proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia y confían en su desenlace exitoso. Tenemos mucha fe en que las negociaciones de La Habana tengan los mejores frutos. En la noche de hoy se cumplirá la primera cita de los estamentos universitarios de Cali en procura de aportar al desarrollo exitoso de los diálogos de paz desde la experiencia internacional. En Cali, Luis Alfonso Mena, Pacífico Noticias, la noticia bien contada.